No voy a hablar de un personaje histórico cualquiera, sino de un filósofo. Y no voy a hablar de páginas web cualquiera, sino de páginas web hechas con Wordpress que además venden. Porque sinceramente, ¿vosotros qué queréis tener? ¿Una página web cualquiera o una página web que vende? La que vende, ¿verdad? Pues de eso vamos a hablar hoy, de cómo hacen las páginas web que venden para vender. Y todo ello con el reto de no dormiros. Porque no sé para vosotros, pero para mí es la hora de la siesta. Por si alguien se está preguntando, bueno, pero ¿quién es la pirada esta que a la hora de la siesta nos va a hablar de filosofía y de páginas web y demás? Mi nombre es Lidia Marván. Empecé mi vida laboral siendo arqueóloga, por eso estoy tan emocionada con volver a Cartagena a dar una charla. Esta vez ya no de arqueología, sino de mi actual profesión, la del diseño web. Soy diseñadora de páginas web con Wordpress, especializada en tiendas online, consultora e-commerce. Estoy estudiando psico-marketing y business growth. De ahí es donde sale parte del contenido de esta charla. Y, como habréis notado por el acento, he veraneado, veraneo y veranearé, es una amenaza, en la manga del mar menor. Además, desde enero del 2022 soy mamá de Axel, con quien me habréis visto por ahí. Y no lo digo para presumir de hijo, que también, sino para aprovechar y dar las gracias públicamente a la organización de la WordCamp por poner una ludoteca. Porque sin ella no hubiese podido venir. Y ya que estoy, y esto lo digo a cámara, por favor, futuras WordCamps, ponednos ludotecas para que así las mamás podamos volver a subirnos al escenario. Y mamás del mundo que me estáis viendo, por favor, volver a subiros al escenario y compartid vuestro conocimiento con todos los demás. Muchas gracias, muchas gracias. Pero realmente la charla no va de mí. Va de este señor con una foto de perfil, digamos, un poco dura. Su nombre es, era, Aristóteles. Un filósofo que vivió en el siglo IV a.C. Esto viene a ser cuando... ¿Os acordáis de 24 Square y esas aplicaciones? Pues justo un pelín antes. Fue profesor de... Perdón, discípulo de Platón. Estuvo en la Escuela de Atenas durante más de 20 años. No como alumno, porque si no sería un zote, sino como profesor. 20 años en la misma empresa. Eso sí que es un contrato indefinido. ¿Quién lo pillase hoy en día, verdad? Además, está considerado el padre de la retórica, de madre desconocida, la retórica. Y escribió. Escribió muchísimo. Ahí, cual tuitero. ¿Vale? Sobre todo tratados. Y de entre todos sus tratados, el que nos interesa aquí es el tratado sobre la retórica. En ese tratado, que no os voy a hacer un resumen, que os lo haga GPT, habla de la persuasión. La persuasión es... Y de esto no he puesto diapositiva para que me atendáis a mí. La persuasión es el arte o la habilidad de convencer mediante argumentos a nuestro interlocutor para que haga lo que nosotros queramos. En el caso de una página web, ¿qué es lo que queremos que haga? Que compre. Que pinche en el botón de comprar o de contactar o de suscribirse a la newsletter. De llamar, de concretar una cita. Cualquier cosa que signifique que nos compre, que se deje el dinero o, por lo menos, que se suscriba a nuestra lista para luego bombardearle. ¿De acuerdo? Pues eso es la persuasión. No confundir nunca con manipulación. Claro que es parecido, pero no igual. Y además no es ético. De eso no vamos a hablar. Todo lo que yo cuente en esta charla tiene ejemplos que se aplican a las páginas web. Vosotros lo podéis aplicar a las páginas web, a las redes sociales, a una entrevista de trabajo, a la barra del bar, ya tú sabes, o donde se os ocurra. ¿De acuerdo? Estos principios de la persuasión de Aristóteles se apoyan en tres pilares. Tres pilares que, al igual que las columnas del foro romano, tienen que estar equilibradas para que el resto del chiringuito no se nos venga abajo. Estos tres pilares son el etos, o poder de la credibilidad, el patos, o poder de la emoción, y el logos, o poder de la lógica. Empezamos con el primero, con el etos. Es el poder de la credibilidad. Tiene que ver con la reputación del emisor, con lo confiable que es ese emisor o esa página web. ¿Vosotros compraríais en una página web qué nos genera confianza? No, ¿verdad? Yo tampoco. Entonces, para generar confianza lo que tenemos que hacer es demostrar credibilidad. Y la credibilidad se demuestra con autoridad. La autoridad no es, aquí estoy yo con mis... y tal, ¿vale? Hay una serie de trucos, de estrategias. Uno de ellos, un método muy usado, aproximadamente según Google, en más de seis millones de páginas web de habla latina, este método muy usado, que por cierto no funciona, es el de poner en la descripción sobre mí equipo multidisciplinar con más de 20 años de experiencia en el sector. ¿Alguien de aquí lo tiene en su descripción? Vaya, vaya. En serio. Equipo multidisciplinar. Pero si eres tú mismo, con tu organismo. Que hacer de todo, como todos los demás. Que te apoyas en un equipo de vez en cuando, en gente, colaboradores, como todos los demás. Y más de 20 años de experiencia en el sector. Pero así hace 20 años éramos todos unos imberbes ahí poniendo hamburguesas en el McDonald's. Que tan mayores no somos, ¿eh? Pero como bien os he dicho, no funciona. Repetidlo conmigo. No funciona. Uy, qué pocos he oído. Venga. No funciona. Ahí, muy bien. No funciona, no funciona. Pero como no hemos venido a hablar de trucos que no funcionan, sino de los que sí para poder aplicar en la página web, ahora vamos a hablar de los que sí. Por cierto, he visto antes fuera que el hashtag WCCT es trending topic en la región. Bien. ¿Hacemos que sea trending topic nacional? ¿Sí? ¿Vamos a ello? Pues venga, todos a tuitear, que el contenido, si queréis, os lo doy ya a partir de ahora. Pero no os olvidéis del hashtag, ¿vale? Vamos a ver esas estrategias. La primera es la de construir vuestro branding. Pero intentad que sea un branding coherente. ¿Vale? Y por branding no me refiero solo a que tengáis un logo, una paleta de colores, una tipografía y lo pongáis en todas partes más o menos similar. Sino que vuestra misión, vuestra visión, vuestra filosofía, el tono del mensaje, el mensaje en sí mismo, sea siempre coherente. Coherente a lo largo de la web y también en vuestras redes sociales, vuestra tarjeta, los folletos, los rollups, los eventos a los que vais, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es el branding. Y tiene que ser coherente. ¿Sabéis qué tienen en común todas estas webs? Aparte de que tienen jefazos asquerosamente millonarios. Por ejemplo, ¿verdad? Tienen en común esto. Las estrellitas, las valoraciones, los comentarios. ¿Cuántos de aquí habéis venido de fuera de Cartagena? Y unos cuantos. Y autóctonos también tenemos unos cuantos. Bien. ¿Cuando habéis reservado hotel, apartamento, cama, lo que sea, lo habéis hecho, si lo habéis hecho online, ¿lo habéis hecho sin consultar las reseñas de otros? No, ¿verdad? Siempre miramos. Por eso son tan importantes las reseñas en la página, en nuestro sitio web. Ponedlas. Si son reseñas malas, gestionadlas. ¿Cómo? Respondiendo con educación e intentando solucionar esos problemas. Claro, porque si no, van a volver a poner una reseña así de mala. Pero no tengáis miedo a poner las reseñas, de verdad. Porque por mucho que digáis que vuestro producto, vuestro mando, es genial porque hace mil cosas. Ah, os podéis trabajar un copy estupendo. Como tengáis varias reseñas que dicen que el mando es una porquería, no vais a vender el mando ni de broma. ¿De acuerdo? Así que poned esas estrellas. Ya sea con testimonios que os manden, con plugins a través de las reseñas que os dejan en Facebook o en la ficha de Google. Los ponéis mediante plugins en vuestra web, etcétera, etcétera. Hay bastantes métodos. No me voy a entrar en ellos. Aportad valor. ¿Vale? Eso es muy, 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 muy importante. ¿Por qué? Porque cuando aportamos valor, generamos confianza en nuestro usuario. Y además esto nos posiciona. No solo nos posiciona en Google y otros buscadores, sino que nos posiciona dentro del sector como referencia y por encima de nuestra competencia. Esa unión entre confianza y posicionamiento es lo que se conoce como autoridad. ¿Y qué maneras tenemos de generar ese valor? Pues apoyándonos en el marketing de contenidos. O lo que es lo mismo, escribe en un blog. Ahí, dedícale tiempo a tu blog. Otro método es el de entregar regalos que aporten valor y que además demuestren vuestro conocimiento. Y como son regalos, son gratis. Como por ejemplo los cursos, los workshops, los retos, etcétera, etcétera. Ahora, colaborad con personas que tengan más autoridad que vosotros. Y así os podréis beneficiar de su autoridad, de su credibilidad, de su comunidad, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay un grupo de música de aquí de Cartagena en un ATAC que sacó una canción que se llama... Bueno, una que le dedican al Mar Menor. Se me acaba de ir el nombre. Y para que tuviese alcance, lo que ha hecho ha sido unirse con otros cantantes y grupos como Rosalen, Sinova, Tarque, Miguel Ríos, etcétera, etcétera. Aprovechándose así su autoridad y este grupo, aparte de lanzar su mensaje, se ha dado a conocer. En las páginas web, haced lo mismo. Colaborad con gente de vuestro sector que tenga más autoridad, que sea más conocido que vosotros. Y hacedlo sin miedo. ¿Y cómo colaboramos con ellos? Pues hacéis West Blogging. Que esto es lo mismo que decir, escribe en el blog de la otra persona. Por si no teníais tiempo suficiente para escribir en el vuestro, pues también en el de otros. O también participad, dejaros entrevistar en sus podcasts, canales de YouTube, de Twitch, etcétera, etcétera. Y pedídselo, pedídselo sin miedo. Es gente que tiene que generar contenido. Y llega un momento que dices, ¿y ahora de qué hablo? ¿De qué escribo? ¿A quién entrevisto? A mí. Y ya está. Le estáis generando contenido. No hay ningún problema. Y lo van a hacer encantado, seguramente. Y luego demostradlo. Claro, no os quedéis solo en la entrevista. Luego, en vuestra página web, ponéis esos logotipos, esos enlaces que lleven a esas entrevistas. Que la gente lo vea, que lo habéis hecho. No penséis, no, como está en YouTube, ya me verán en YouTube. No, no, en tu página web, que es donde está tu cliente. Ahí lo ponéis. Empezaréis con un me ha visto en este blog, en el otro, en un podcast, que a lo mejor no tiene mucho tirón, mucho alcance. Pero con el paso de tiempo va creciendo esa autoridad y termináis en espacios mucho más grandes, como pueden ser radios o periódicos de tirada nacional. Otra estrategia es aumentar la visibilidad en la red. Y cuando digo la red, no solo me refiero a las redes sociales, sino también participar en webinars, radio, etcétera, etcétera. No como antes, acompañados de alguien con más autoridad, sino vosotros mismos, sin miedo, subís aquí a un escenario y compartís vuestro conocimiento. Y luego lo ponéis en la web. Me habéis visto en la WordCamp Cartagena 2023. Participad en eventos, congresos, reuniones, cualquier cosa importante de vuestro sector. Si os dedicáis al diseño web, al marketing y demás, pues tenéis las WordCamps que hay por toda España. Tenéis meetups que son mensuales, etcétera, etcétera. Y de cualquier otro sector, pues seguro que hay un montón de ferias, eventos y demás. Compartid vuestros casos de estudio y de éxito. Casos de estudio pueden ser del típico informe de nuestro cliente fulanito de tal parte de una situación, no sé qué, con un presupuesto, unos resultados, bla, bla, bla. Y nosotros hicimos, bum, 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 y conseguimos, ah, las estadísticas. Eso está guay, pero a veces es un coñazo. Y también nos sirve el antes y el después, como por ejemplo el de Roberto. Roberto, utilizando mi método, en tan solo dos meses consiguió perder las gafas. Ahí lo tenéis. Por favor, un aplauso para Roberto. Y oye, ganaros a expertos y a influencers. Por ejemplo, esta página de Oralbe, que no me patrocina, pero oye, Oralbe, si lo quieres hacer, necesito pasta para ir a la próxima WordCamp. Estoy abierta a todos por propósito. Oralbe, en su página web, a lo largo de su página web, dice varias veces, recomendado por dentistas. El que aconsejan, recomiendan expertos dentistas. ¿Es que hay alguien más experto en dientes que un dentista? Sí, sí lo hay. El ratoncito Pérez y los antropólogos forenses. Pero, coño, poned un poco de filtro, ¿eh? A los expertos. Y también apoyaros en influencers. Porque si salgo yo en cualquier lado, que no me conoce nadie, enseñando el cepillo de dientes, pues vuestro usuario dirá, ahí está quién es. Pero, ay, si sale una cara conocida, ya tenemos cierta simpatía, ¿verdad? Ya tiene cierta credibilidad. Estos son unos cuantos métodos para ganar esa autoridad que os he dicho. Unas cuantas estrategias. Hay más, pero lo que no hay es tiempo. Ese sí que es finito. Así que vamos a pasar al patos y al logos. Aquí es importante porque estamos jugando con el cerebro de a quien le mandamos el mensaje, ¿vale? De nuestro usuario. Lo del cerebro triuno, a nivel de psicología y demás, ha quedado un poco atrás, pero se sigue utilizando para el marketing. Esto viene a decir, así en resumidas cuentas, que tenemos el cerebro reptiliano, que no vamos a hablar de él, el cerebro más sentimental, ¿vale? El cerebro límbico, que es el que está relacionado con las emociones, y el cerebro racional, el neurocortes, que está relacionado con la lógica. Pues lo que necesitamos para activar una acción en nuestro usuario es activar esas dos partes del cerebro y activarlas en equilibrio, ¿vale? ¿Cómo activamos la parte emocional? Con el patos. ¿Cómo activamos la parte lógica? Con el logos. Vamos con el patos. Un mensaje que despierta un sentimiento, una emoción, suele llevar a una emoción, ¿de acuerdo? Entonces, son esas emociones las que nos mueven a la acción. Y no olvidéis que la mayoría de las compras online las hacemos de manera irracional, ¿vale? Y dicen, oye, esto me gusta, puna, comprar. Lo que pasa es que luego en nuestro cerebro se busca una excusa lógica para justificarnos de, no, no lo has comprado porque te gustaba, lo has comprado porque lo necesitabas, porque te lo has ganado, ¿vale? Pues es eso. Entonces hay que cuidar para ello el storytelling. Y de verdad, poner equipo multidisciplinar con más de 20 años de experiencia en el sector no emociona a nadie, ¿de acuerdo? Ni lo conectan ni nada de nada. Así que, si lo tenéis en la web, gracias por confesar, pues vais y lo borráis ahora. Entráis en el móvil y en un ratito lo borráis. Cread historias que conecten. Y esas historias que conecten no solo es el texto, también son las imágenes. Si tuvieseis una página web, una tienda online en la que vendéis mangueras, en la ficha de producto de una de las mangueras, pues obviamente vais a poner la típica foto de la manguera enrollada y tal. Lo normal es que pongáis varias fotos más. ¿Cuál pondríais en este caso? ¿La del niño regando o la de la manguera con la boquilla? La del niño, he oído por ahí a varios, la de la manguera por aquí. Bueno, realmente habría que poner las dos. La del niño, porque apela a esa emoción, ese niño feliz, ese agua, todo ese césped verde, fresco, emocionante, esa inocencia del crío. El agua ya habéis visto que no es ahí a chorro, sino como que se expande, ¡ay, qué bonito! Y luego estaría la otra, la de la boquilla de la manguera, que apela un poco más al logo, a la lógica. Ese es el dato, ese es el tipo de boquilla que tiene en mi manguera. Pero ya os digo, la del niño es la que apela al patos. Utilizad los sesgos cognitivos. De esto no voy a hablar porque me daría para una charla de unos 6 o 7 días aproximadamente. Y me han sacado el cartel de 10 minutos hace un ratito. Pero sí que os voy a recomendar que os veáis la charla de la WordCamp Torre Lodones que dio Pablo Moratinos, que se llama Tu cerebro te tradiciona, muy buena sobre sesgos cognitivos y que luego amplió en su video podcast, en su canal de YouTube, llamado Un billete a Chatanuga, que hace junto con Ana Cirujano. Si os interesa este tema, echadle un vistacín. Pablo Moratinos. Los sesgos cognitivos, en el fondo, son atajos mentales que nos llevan a hacer determinadas acciones. Utilizad también disparadores mentales o mental tigers. Cuando estamos ahí a punto de que sí, que sí, que no, le ponemos ese disparador mental y ¡chas! Al final, bien puesto, el cliente cae. El usuario cae y se convierte en cliente. Estos disparadores funcionan muy bien si los ponemos justo antes o alrededor de un CTA. Es decir, alrededor del botón de compra. Algunos de los disparadores mentales más usados y que más funcionan son, por ejemplo, el de escasez o urgencia, como los que viste en el ejemplo. Casi agotado, 50% de descuento por tiempo limitado, etcétera, etcétera. O el de la versión a la pérdida, como ha puesto Miriam en su página web. Un pago único, pero puede desaparecer. Tenemos miedo a perderlo. También la novedad, esto lo utiliza mucho Apple. Le da mucho bombo a que va a aparecer un iPhone nuevo, nuevo. Está el día, lo vamos a presentar, una presentación estupenda. Entonces ya a nosotros, a nuestro cerebro le llega esa sensación de ¡Ah! Es nuevo, tiene que ser bueno, una novedad. Luego al final es más de lo mismo, que ha mejorado un poco la cámara, que es lo que viene haciendo Apple normalmente con sus iPhones. Sin tener nada en contra de los Apples, de los iPhones. También prometed una transformación, un beneficio. Tú eras tal con estos resultados, si haces cuál, que tiene que ver conmigo, te convertirás en no sé qué. Y ese es el beneficio. Para ello, pum, cómprame, contrátame, suscríbete, descarga, etcétera, etcétera. Cread sentimiento de comunidad en torno a una marca. Y esto WordPress lo hace. Con las WordCamps, como esta, como la de la foto, que es la de Torre Lodones. Mayor sentimiento de comunidad, ¿verdad? No hay. En función de a lo que os dediquéis, pues se puede generar sentimiento de comunidad de una manera o de otra. Utilizad formas de copywriting. Las famosas fórmulas AIDA, PAS, PASTOR, etcétera, etcétera, que también darían para una charla de seis o siete días. Simplemente os la menciono. Y si queréis, en otra WordCamp entramos un poquito más en detalle de ella. Y por último, el Logos, que es el poder de la lógica. Ya os digo que hay que utilizar la lógica para terminar de convencer a ese cerebro emocional. Y para ello tenemos que usar los datos. Tenemos que ser objetivos. La lógica hace que el mensaje sea más sólido. ¿Y cómo utilizamos la...? Vamos, el Logos además, antes de que salte, el Logos lo que hace es reforzar esa credibilidad y va a justificar las emociones. Y eso os decía al principio. Tiene que estar todo en equilibrio. Porque si en vuestro texto, en vuestro copia, en vuestra página web apeláis mucho al sentimiento, pero luego no dais ese dato lógico, ese dato real, ese dato objetivo, os quedáis en nada. Y si vuestra ficha de producto es simplemente mi manguera hace no sé qué y no sé cuánto y tal, y no apeláis a los sentimientos, pues tampoco vais a conseguir nada. Estrategias o métodos para aplicar esa lógica o para hacer saltar esa lógica de nuestro cerebro. La de emplear datos y estudios científicos. O estudios, sin que sean científicos. Y citarlos. ¿A qué me refiero por citarlos? Pues que si yo os digo, por ejemplo, trabajar cuatro días a la semana aumenta la satisfacción. Pues a lo mejor me decís, sí o no, yo qué sé, a mí qué me cuentas. Si os digo, según un estudio, trabajar cuatro días a la semana ya empezáis a creerme más. Pero ahora bien, si os digo, según un estudio de la Universidad de Cambridge, coño, ahí es nada, me estoy aprovechando lo que os decía al principio en el etos, de su autoridad, ahí ya empieza a ser mucho más creíble. Y si además, cuando cito a la universidad, os pongo el enlace para que veáis el estudio, ahí tenéis el dato lógico, me he ganado a vuestro cerebro. Ya lo que digo es verdad. Y va a misa. ¿De acuerdo? Otra estrategia es aportar gráficas. Por ejemplo, de la manguera de antes, estamos diciendo que con esa boquilla naranja que hemos visto ahorra agua y tal y que cual. Pues no esperéis que vuestro usuario haga un acto de fe y se lo crea. Plantadle una gráfica de cuál sería el consumo de agua con y sin esa boquilla maravillosa de vuestra manguera. Compartid noticias. Cuando algo se publica en un periódico, en otro blog y demás, es que es verdad. O no. Pero bueno, a nuestro cerebro le llega como que es verdad, lo han dicho en el periódico. Ha salido en la tele. Así que si alguien lo publica, vosotros compartidlo en vuestra web. Aprovechadlo para reforzarlo. En vuestro mensaje, en definitiva, tenéis que lograr un equilibrio entre el logos y el patos con el único propósito de vender más. ¿De acuerdo? Y aprovecho para dar las gracias a organizadores y voluntarios de la Work Camp de Cartagena. También doy las gracias a los patricionadores por su simpatía, su saber estar, esas cositas. Y al fondo de Yoast Diversity, que me ha financiado parte de los gastos de estar aquí, porque ellos apuestan por la presencia sobre el escenario de grupos infrarrepresentados en eventos como este. Grupos infrarrepresentados somos, por ejemplo, las mujeres o las madres solteras. Y aquí estamos. Pero sobre todo, os doy las gracias a vosotros por estar aquí y no estar durmiendo en la siesta o en la otra sala, que también la charla era importante. Le doy las gracias a quien esté viéndonos en streaming por haber llegado hasta el final y no haber zapeado. Y nada más que deciros, espero que os haya gustado, espero haberos dado muchas ideas. Y bueno, una última cosa. También habla de persuasión Cialdini. Tiene sus teorías, que no las voy a hablar. ¿Queréis que presente una candidatura a ponencia para la Work Camp de Pontevedra hablando sobre ese tema? ¿Sí? Venga, pues lo hago. Work Camp Pontevedra, esperadme, que lo lanzo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.